hola qué tal estimos amigos un saludo especial para todos ustedes hoy vamos a conversar este tema de que no voy a no sé es decir este tipo nació en cuna de oro es cierto tiene desde el movimiento que nació de su concepción se puede decir que su vida se arregló no no tuvo que trabajar no tuvo que sacarse de la madre o sacrificarse para obtener lo que un común y corriente mortal y común y corriente como todo el polio ecuatoriano que no nace en cuna de oro tiene que hacer para lograr algo para vivir de forma decente y siempre este tipo le dieron todo sin decirle un no y creció con esa con esa mentalidad de que siempre tiene que decirle que sí y ahora que tiene poder porque una cosa es tener dinero y otra cosa es tener poder político que es mucho peor que tener dinero poder político y este tipo aprendiz mal aprendiz de dictador de emperador piensa que puede hacer lo que le la regala gana y no hemos visto que hemos visto que solamente no es una cosa vean la embajada de méxico el tema de verónica back el tema de la mujer la ex mujer el tema de este diolón que quiso hacer pero la gente se le paró tieso el tema de topic así el tema de topic y el tema de del desayuno escolar vamos a mostrar la captura de pantalla para que usted vea vean lo que es el abogado campaña empezaron con la fatoria siguieron con aquí les abre me estás viendo aquí le alcalde guayaquil luego con la vicepresidenta verónica back después con ya en topic ahora conté con él quién es el siguiente a la endeble al endeble democracia contra nada sólo le queda la corte constitucional y la reacción firme y valiente de los afectados que luchan contra un sistema judicial contaminado y temeroso pero al final la barbarie se derrotar así es como le habíamos indicado son varios casos de daniel nobo acusando el poder político y ojo arrogándose funciones porque un presidente no debería inmiscuirse en otros poderes del estado como fiscalía como tribunal contencioso electoral como jueces como fiscales etcétera y no vuelva hecho así es no duda por ejemplo este esta empresa la fatoria que tenía un contrato vigente de desayuno escolar y también de alimentación a los presos que hizo noboa de un tajazo se bajó ese contrato y se lo dio al ordeño de la que le pertenece a la tía y sabe el nuevo apuntó aquí les álvarez porque aquí les le puso lo puso en su lugar a noboa le dio su tate quieto por hacerse el interesante y no entregar una simple firma que hizo noboa utilizando la fiscalía usando los jueces un denuncia contra aquí les abre y lo peor utilizando el poder de la presidencia le clausuró el negocio le clausuró el negocio al alcalde guayaquil luego verónica abad como todo el conocimiento público la mandó a israel a una zona de conflicto le quitó de forma irresponsable ilegal a la vicepresidencia porque él no puede en la ministra de trabajo no puede suspendieron a verónica abad luego yan topic porque es una gran amenaza para noboa porque si topic participaba quedaba tercero cuarto se lo bajó a topic usando el mismo tc y luego ahora último te conecto que es empresa cuando no es empresa estaba a cargo si es una empresa de telecomunicaciones que estaba a cargo de la del cable submarino que provee internet a todo el país a más de la mitad del país y de un solo tajazo sin ir respetando todas las leyes quebrantando le quitó le quitó un contrato vigente ya lo hemos explicado que si tú alquila una propiedad tres años tiene que respetar el contrato no puedes quitarle antes eso lo que he hecho no boa para entre comillas una empresa extranjera que ya sabemos que va es pertenece al grupo no boa tapiñada no así así el accionar de este sinvergüenza entonces mi estimado como dice el abogado campaña cuál es la forma de detener esto en las urnas así es porque ahorita salir a hacer paro nacional si está chévere que sienta un poco de temor siente un poco de miedo no boa del rechazo el repudio de toda la población contra él no es como que estuviera viviendo que es querido no no boa que sienta el rechazo pero la mejor venganza nuestra es en las urnas en los votos de forma contundente ya lo hicimos ya lo hicimos para tarea ya lo hicimos llorar a no boa en la consulta popular aunque él diga que ganó por goleano él ganó en las preguntas tontas en las preguntas relleno basura que no valían para nada y ahí está el resultado la inseguridad no se ha detenido es lo peor él perdió y salió humillado en las preguntas de la arbitraje internacional y trabajo por ahora entonces vamos a humillarnos nuevamente el pueblo 4 que comieron por segunda vez en las urnas que ni entre la segunda vuelta que quede tercero cuarto sería la mejor forma de pararle y reventar el globo de orgullo de ego a este sinvergüenza eso es lo que le queremos conversar muchas gracias le me gusta creo los comentarios que piensan esto y nos vemos chao